Al servicio Osvaldo Fernández, enfrentando a Fernando Tálamo por la primera ronda de Rotterdam, correspondiente a la quinta categoría de circuito tenis. Osvaldo al servicio 4-1, 0-15, 0-30 ahora tras ese toque de sutileza. Violento servicio 15-30, estamos ubicados en la cancha del AC de Pasco, segundo servicio. Grande evolución de Tálamo, cortita, bajando esa pelota con slice, 15-40, doble, oportunidad de quiebre. Levanta uno, tras ese tremendo servicio 30-40, le queda uno a Tálamo. Tratando de aprovechar el viento, jugar pelotas pesadas, se apura Tálamo, esto es iguales. Gran punto de Tálamo, moviéndolo de lado a lado, nuevo break point. Gran primer servicio, nuevo error no forzado de Tálamo con su derecha, esto está nuevamente iguales.